La pregunta es, ¿por qué hacen daño las pantallas a los ojos? Y os he traído un ojo en el bolso. Tengo fama de llevar ojos en el bolso. A veces sale hasta en las publicaciones. Voy a acercarme bien el micro porque veo que si no se oye mal. Como sabéis, solo tengo 12 minutos y quiero ser muy concreta. ¿Cuál es tu nombre? Blanca. Pues el ojo de Blanca, como el de cualquiera de todos nosotros, tiene una estructura circular, como veis aquí. Y en el fondo del ojo, esta es una estructura que todos hemos estudiado, en el fondo del ojo hay la salida de un nervio, que es el que va a conectar y llevar toda la información hasta la parte trasera que corresponde a la corteza visual, donde realmente percibimos. La imagen que yo tengo ahora de vosotros se recibe a través de dos lentes muy sencillas. Una lente córnea que tiene 40 dioptrías y una lente cristalina, que debería ser cristalina, por eso se llama así, que tiene forma de lenteja y que tiene unas 20 dioptrías. Esa lente, la lente cristalina, esta es la córnea, que os enseño aquí, donde pongo el dedo, no sé si lo veis bien, y dentro aquí hay una lente que es el cristalino, que lo tengo aquí. Este es el que cambia cuando enfocamos, cuando miramos de cerca. Tenéis que tener en consideración que hay, por otro lado, este es el receptor, la lente córnea, el cristalino, todo eso lo sabéis, y llega a una zona que se llama retina, que os sonará seguro, que es una zona muy concreta donde hay muchos, muchos receptores de luz. La mácula, ¿os suena la palabra mácula? La mácula, la degeneración macular que tendrá alguno de vuestros abuelos. Bueno, pues esos receptores que están en el fondo del ojo son necesarios para ver, pero son muy delicados. Atendedme bien porque os quiero contar por qué hacen daño a las pantallas, que es un temita para 12 minutos. Bueno, por un lado está la luz imprescindible para ver, y por otro lado está el receptor, que es un tejido, pero no es un tejido cualquiera, la mácula son neuronas, neuronas, no células cualquiera, neuronas, y neuronas provenientes del sistema nervioso central, de tal forma que cuando se deterioran, desaparecen. No hay posibilidad de regenerarlas, de ahí la importancia de que no se deterioren. Tres son los factores que van a hacer que la luz dañe la retina, bueno, dañe todo. Tres, intensidad de luz, esa me preocupa muy poco, porque como os molesta o no os molesta, cerramos los ojos o podéis incluso bajar la intensidad de cualquier pantalla. Segundo dato, tiempo de exposición. Estamos cada vez más horas. Cuando yo empezaba a trabajar en el estudio de la luz, que hemos trabajado desde la Universidad Complutense de Madrid, a la que yo pertenezco, hace más de 30 años, pues trabajábamos con animales de experimentación, con células de donantes y con humanos. Entonces, se decía que mirábamos una pantalla tres horas, cuatro horas al día. Ahora estoy segura de que cualquiera de vosotros miráis una pantalla, si no es el móvil, es la tablet o es el ordenador, hasta ocho, nueve o más horas al día, tanto en ocio como en trabajo. De tal manera que está a una distancia muy cercana, no como una televisión, a una distancia que necesito poder manipular. Por lo tanto, el tiempo de exposición y la intensidad y la localización de la pantalla es muy importante. Atiéndeme, atiéndeme, porque es que cuando entra la gente se os va la idea. Es que necesito que tengáis en consideración esas tres variables. Porque hay una más que me interesa, quizá la que más explicaros, que es la calidad de la luz. Hablamos mucho de la calidad del aire, aire más puro o menos puro. Hablamos mucho de la calidad del agua. Y nunca habéis oído hasta el día de hoy hablar de la calidad de la luz. Mi nombre quiero que se asocie a hablar de la calidad de la luz. Celia Sánchez Ramos, inventora de unos filtros ópticos para poder mejorar vuestra visión durante muchos más años. Española, a mucha honra. Con una patente sobre este tema desde el año 2005, que se está comercializando en muchos lugares del mundo. Y que me gustaba que lo sepáis. ¿Por qué? Porque la calidad de la luz... ¿Cómo tiene calidad la luz? Pues mirad, la luz blanca esta que nos rodea en este momento, la luz de vuestras pantallas, tiene una composición de distintas bandas. Las del arco iris. Eso lo entendéis súper bien. Pero puede tener mayor o menor proporción de azul, mayor o menor proporción de rojo, mayor o menor proporción de verde o del resto de las bandas del espectro. Y ahora, punto y seguido. Importante, exclamación. No todas las bandas tienen la misma energía. Cuanto más azulada es la luz blanca, más energética. Cuanto menos azulada, más amarillenta es, menos energética. ¿Qué ocurre? Tú que me dices que sí. Ocurre... No. Atiéndeme. Ocurre que la luz emitida por mi teléfono es una luz muy azulada, muy energética. Consecuentemente, más dañina porque activa los fotorreceptores, pero también puede deteriorarlos. ¿Qué necesito? Hacer que esa luz tan energética baje su energía. ¿Cómo lo puedo hacer? Única y exclusivamente eliminando parte de la luz. Lo que vosotros habéis oído ya todos por vuestros conocimientos y edad, lo que se llama la luz azul. A mí me dicen mucho, mire doctora, si yo nunca estoy en luz azul, yo estoy en luz blanca. No, 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 no. Todos nosotros, durante 5.500 horas al día, menos cuando dormimos o parpadeamos, estamos en luz azul. ¿En qué proporción? Increíble. Increíble. El 25% de la luz que te rodea cada día es azul, durante todos los días de tu vida. Y este cristalino que os he enseñado, en los niños es cristalino, por eso se llama así. En las personas más mayores, como es mi caso, va haciéndose amarillo por la generación de unos cromóforos. Cada vez más amarillo, cada vez más amarillo. La mancha de la retina se llama mancha amarilla. Mancha amarilla, mácula lútea. También amarilla. Y además no hay receptores al azul en la zona más perfecta. De tal manera que con los estudios que hemos hecho ya hace 18 años, hemos demostrado que el sistema, de manera natural, pone barreras. Esta lente cristalino pone una barrera y amarilla y capta la luz azul. ¿Os acordáis del colegio que el amarillo es el que capta el azul? Capta la luz azul. El pigmento macular capta la luz azul. Y la falta de receptores al azul en la retina capta la luz azul. De tal forma que todo el sistema está contra la luz azul. Cuanto más jóvenes sois, más daño se hace la luz azul. A mí me hace menos porque mi cristalino ya no es cristalino. Además de que puede ser que tenga algo de cataratas, además he generado cromóforos para defenderme de la luz natural. Al sistema le da igual que el fotón provenga del sol, de la pantalla, de la televisión o de ti. Nosotros habitualmente vemos, atiéndeme por favor, habitualmente vemos luz reflejada. Yo te estoy viendo a ti porque esa fuente de luz está incidiendo en ti y yo te miro. Tú no eres luz emitida. Tu teléfono es luz emitida. No es luz reflejada. Tu folio es luz reflejada. El número de cuantas de luz es de 25.000 en un teléfono y de 5.000 en un folio. Por lo tanto, tres puntos y para acabar porque creo que ya es mi tiempo. Quiero que entendáis que de manera natural el sistema se va defendiendo. Poniendo barreras a la parte azul de la luz blanca que nos rodea cada día. Y esas barreras son el cristalino, se hace amarillo con la edad. La mácula tiene un pigmento que se llama mácula lútea, mancha amarilla. Y además no hay receptores al azul en la fobiola. Eso es lo que hemos hecho nosotros desde la Universidad Complutense. Es replicar lo que hace la naturaleza y poner un filtrado amarillo. Por eso muchos de los que veis, por eso los propios software de las pantallas, os dicen para por la noche bajar la luz, bajar la intensidad y poner un filtro amarillo. Existen ya en el mercado filtros amarillos que se llama Reticair concretamente o se llama CSR en lentes para gafas. Se venden en el mundo mundial. Y es un producto que purifica la luz. Igual que hay purificadores de aire o de agua. Pues a partir de ahora tenéis que purificar la luz de vuestros teléfonos, bajar el número de horas, que ya sé que es muy difícil, me pasa a mí también, y bajar la intensidad. Esas variables son las que vamos a tener que implementar. ¿Me he explicado? Hoy os doy las gracias por atenderme. Y me encanta que aplaudáis. En serio, ¿eh? Si queréis saber más, me escribís. Mirad, mi correo electrónico es muy fácil. Es como mi nombre de pila, Celia, la primera letra de Sánchez y la primera letra de Ramos. Celia, S-R. Y luego como mi universidad, arroba UCM.es. Universidad Complutense de Madrid.es. Aquí hay muchas universidades, todas son buenísimas. Pero a mí la mía me gusta mucho. Y me hago embajadora de mi universidad, aunque reconozco que España tiene de las mejores universidades del mundo. Cuanto más viajo, más me gustan las universidades españolas. Quiero que tengáis una buena tarde y quiero también que elijáis bien vuestros estudios. Lo que necesitéis, celia, S-R, arroba UCM.es. Contesto siempre, no en el momento, ¿eh? Cuando puedo, pero contesto. Gracias. 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 Gracias.